Hola a todos, el vídeo que os he preparado para hoy creo que os va a encantar porque es ni más ni menos que un Get Ready With Me en el que os voy a enseñar como me arreglo para una boda, para un bodorrio que tengo ahora y nada, vamos a empezar desde el principio que es cuando me voy a la pelu me he hecho una coleta pulida porque así mal hecha, porque voy a la pelu que me arregle el pelo porque eso yo la verdad que no me lo sé hacer muy bien os voy a enseñar el look que he escogido, os voy a enseñar como me maquillo y por supuesto el resultado final así que como voy un poquito apurada de tiempo, empezamos pues son las 8 de la mañana y me voy a la pelu que tengo turno a las 9 pero antes quiero enseñaros el look que hago como si fuera la novia yo y me lo dejo preparado todo encima de la cama el día antes y así sé que no me va a faltar nada para la ocasión y lo tengo todo a mano y estoy tranquila me voy a la pelu, me maquillo, luego bajo, me visto y lo tengo todo aquí esperándome pues he ocupado la habitación de invitados para dejármelo todo preparado encima de la cama y bueno esto es la pieza clave del look que como siempre es el vestido he escogido un vestido drapeado en tono rosa y con dorado que encaja y tiene abajo un forro porque claro es transparente y es de la firma Saoco, como podéis ver lo compré en una tienda del portal de la marina que se llama Mari Peppa de Catala bueno y ya para combinarlo he decidido apostar también por los tonos dorados y bueno estos son los zapatos como veis en punta, con pulsera y aunque tenía unas sandalias que me iban con el vestido la verdad es que estos zapatos me los probé y eran comodísimos o sea que me los llevé conmigo para la boda sí o sí complementos, también sigo con los tonos dorados y un poquito con los colores rosa como veis estos pendientes parecen hechos para el vestido mirad son de la misma tienda que los zapatos de Camome una tienda que está en Elche y el brazalete también es de la misma tienda como veis también en tonos dorados trenzado, no sé, me pareció que era perfecto para el vestido luego esto es un choker que es de H&M y no sé si me lo voy a poner o no soy muy de primeras impresiones así que según como vea como me queda con el vestido yo arreglada ya veré si me lo pongo o no la verdad es que me gustó bastante pero no lo tengo muy claro en cuanto al bolso he escogido uno en tonos beige que me he puesto muchísimo es de antes, lo tengo bien guardadito y la verdad es que para las bodas lo utilizo muchísimo lo tengo hace de 4 años o así o sea que no recuerdo de qué tienda es y luego por si hace frío me he cogido una chaqueta en Zara, así en tono rosa de polipiel que tiene la etiqueta aún puesta porque igual no la uso así que me esperaré a última hora aunque por lo que me ha costado igual me la quedo porque puesta queda chulísima después os lo enseñaré también y esto es todo por lo que respecta al look yo me voy corriendo a la pelu porque ya llego un poquito tarde creo y luego os voy a enseñar el resultado y os voy a enseñar por supuesto como me hago el maquillaje así que nos vemos enseguida pues ya estoy aquí lista este es el resultado final la verdad es que es justo lo que quería así ondas ladeado y aquí cogido con unos ganchitos que no se ve para que se vea bien el pendiente y la verdad es que Raquel siempre me acierta lo que quiero le digo quiero esto le enseño una foto y me lo hace así que estoy la más de contenta con mi pelo y vamos a empezar con el maquillaje me he colocado la cámara aquí en el tocador para ver si lo podéis ver bien he hecho un pequeño invento y vamos a empezar con el maquillaje ya me he puesto la crema hidratante me he limpiado bien la cara antes pero antes de empezar quiero deciros que no soy profesional o sea no sé si lo hago bien, si lo hago mal probablemente lo hago mal por cosas que he visto, tutoriales de maquilladoras y tal pero a mi es lo que me funciona me gusta este resultado y no pretendo haceros un tutorial de maquillaje porque no soy experta en el tema lo que voy a hacer es enseñaros como me maquillo y como me preparo yo para una boda así que vamos a empezar como os he dicho ya me he puesto la cremita hidratante me he limpiado bien la cara vamos a retirar el pelo con un ganchito de estos que son los que menos marcan y vienen muy bien para maquillarse tenemos la cara un poquito despejada ya y vamos a empezar pues esperamos a que se nos absorba la cremita hidratante y yo ahora me voy a aplicar una primera base para que fije bien el maquillaje cierre poros y demás esta creo que la compré en Druni y no, no nos la aplicamos esto también tiene efecto matificante o sea que lo que va a hacer es borrarme brillos ya desde el principio y ahora una vez se absorba vamos a empezar con la base y demás mientras se absorbe bien pues os cuento un poquito los productos que voy a utilizar voy a utilizar el doble wear de Stilauder este solo lo utilizo para ocasiones especiales me encanta como cubre me encanta su duración me dura a mi todo el día prácticamente y la verdad es que me ha cundido mucho el botecito porque lo tengo desde hace 3 años creo recordar y aún me queda o sea que vale la pena y lo voy a aplicar con esta brocha que es de Primark no sé, es la manera que más me gusta para aplicarme el maquillaje si no me ensucio las manos las uñas que ya las tengo hechas y nada este es el corrector que utilizo de Essence me gusta mucho esta marca de Druni porque es muy barata y me da muy buenos resultados el cover stick este lo utilizo para antes de la base sí que esto lo hago mal pero antes de la base me lo aplico en las rojeces o zonas con más con más ojera por ejemplo y luego ya me aplico la base y después de la base me voy a poner el corrector que además me va a servir para iluminar ciertas zonas también es de Essence lo compro en Druni y este sí que tiene pincel y también me voy a aplicar el stick este que es para el contouring este es de Kiko y es oscurito por lo que me va a servir para resaltar ciertos rasgos de mi cara como por ejemplo los pómulos afinar nariz y demás así que vamos a empezar con la aplicación por cierto no os lo he dicho tengo la cara hecha un cuadro lo sé pero siempre voy a difuminar con la Beauty Blender porque sin duda es de las mejores herramientas para difuminar tema de maquillaje contouring así que Beauty Blender esta la compré en Primark súper bien de precio y me duran muchísimo ¡Gracias! 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 bueno pues como veis ya me ha cambiado la cara ya me he puesto la base me he hecho el contouring en crema me he puesto el corrector y muy importante que no os lo he dicho cuando vayamos a la pelu o vayamos a maquillarnos a camisas de botones siempre porque después si nos lo tenemos que sacar por la cabeza yo por lo menos me hago un cristo o sea que siempre mejor camisas de botones una vez tenemos ya la base cremos aplicada ¿qué es lo que hago yo? dejo absorber un poquito y voy a pasar a fijar con los polvos fijo con estos polvos de Nars lo de Nars con los polvos es otro nivel a mí me encantan y la brocha voy a utilizar esta para estos polvos siempre utilizo esta brocha de Mercadona que me va bastante bien y esto me va a servir para fijar el maquillaje más para contornear iluminar no simplemente esto lo utilizo un poquito ahora para fijar el maquillaje y después ya pasaremos al ojo pues de momento ya está con los polvos porque los he utilizado solo para fijarme lo que me había puesto de base cremosa y ahora voy a pasar al ojo luego ya me haré el contouring con los polvos que tengo aquí y me pondré un poquito de rubor pero ahora primero paso al ojo para no después no ensuciarme los polvos del contouring ¿qué voy a utilizar? pues voy a utilizar esta paleta de The Body Shop que tiene tonos tierra la utilizo un montón los tonos tierra son mis favoritos y tanto para fiestas como para a lo mejor salir un sábado a cenar y tal siempre utilizo esta paleta con esto me voy a hacer el color base sobre todo y voy a utilizar que no os lo he dicho voy a utilizar el tono marrón oscurito para pintarme toda la cuenca del ojo bien y después el dorado porque como os he enseñado antes el vestido tiene detalles en dorado y después el color que me voy a aplicar es el que mejor me sienta mi tipo de ojo al menos a mi parecer y voy a utilizar para el centro del ojo un tono burdeos este de aquí esta paleta la verdad es que la tengo de hace tiempo y la utilizo muchísimo y es de Catrice la compré también en Druni y solo he encontrado este color en esta paleta o sea que la guardo como paño en oro ¿qué más? bueno antes de la sombra voy a hacerme el eyeliner el eyeliner no la rayita por dentro y por fuera utilizo este waterproof de Mercadona que dura muchísimo o sea si buscáis una rayita que dure os recomiendo esta como veis es de estas automáticas y además también voy a darle unos pequeños toquecitos sobre todo en la zona del lagrimal con este lápiz blanco de Max Factor que también lo compré en Druni tengo tarjeta y casi todo me lo compro allí ¡Suscríbete al canal! 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 voy a quitar y me lo voy a volver a hacer para después poderme aplicar el rímel. Pues ya están los ojos terminados y ahora solo queda el pintalabios que como os he dicho utilizo los de Kylie Jenner, este color es el Dolce K que me encanta, es así un tono marrón oscurito pero que queda bastante natural y luego sí que me aplico un poquito de gloss para que quede un poco más jugoso, lo que me gusta es que se ha acabado mate y que duran muchísimo por eso lo utilizo aunque después me eche el gloss y ya luego un spray para que me dure más el maquillaje y este también es de Druni y así pues no sé si ahora o qué pero estoy más tranquila de que me dure aunque creo que lo que tiene gran parte de culpa de que dure es la base que es muy buena. Pues ya está, ya tengo el pelo listo, el maquillaje hecho, os vuelvo a decir que probablemente lo haya hecho todo mal pero esto es lo que a mí me funciona, me gusta mucho el resultado entonces me lo he optado por hacérmelo yo, espero que os haya gustado y ahora voy a arreglarme, voy a vestirme, ponerme los zapatos y en un ratito os enseño cuál es mi look. Bueno pues ya estoy lista, así es como queda el look, me voy pitando que llego un poquito tarde y si queréis ver todos los detalles pues os voy a subir en el blog un post con todas las fotos para que veáis al detalle mi vestido y mi look. Espero que os haya gustado el vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! Paola electrónica Paola electrónica Paola electrónica Maiva